Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, oh, con tu... Seguimos compartiendo esta mañana maravillosa. Estamos viendo justamente el mar calmo que demuestra cómo y de qué manera está el viento y la sensación térmica que aún se mantiene en 8 grados, ideal para pasear o para aprovechar justamente el día. Y si no, también para poner, esta mañana estás informado, tomarse unos mates y compartir la data que estamos compartiendo con este día de hoy. Realmente es muy interesante. Ya arrancamos con salud mental y bueno, y seguimos ahora con todo lo que se va a llevar a cabo por el Día Naranja, que va a ser el 25 de noviembre. Le doy la bienvenida a la licenciada María Eugenia Bernardis. Ella es licenciada en Trabajo Social y como corresponde está ahí, con todas las pilas puestas para hacer esto. ¿Cómo le va, María Eugenia? Bien, muy bien. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Bueno, ¿es digno de destacarse siempre todo lo que se haga justamente para que contra la violencia de género? Eso, encima, mi abuelito, a mi me decía, pero acordate que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Ah, mire. Sí, bueno, estamos en momentos difíciles, para las situaciones de violencia de género, cada vez se dan más, o se visibilizan más, no es que no existían. Sí, también vamos a tocar eso. Pero antes dígame, ¿por qué es que el 25 se celebra, o se recuerda, o se festeja, no? Bueno, porque ese día, en el año 60, murieron tres mujeres, tres hermanas, que se las reconoce como las hermanas mariposas. Las hermanas Maravilla eran de República Dominicana y eran activistas, activistas políticas, y el gobierno que había en ese momento, un gobierno militar, las mandó a asesinar. En el año 60. Sí, estamos hablando. En el año 81, República Dominicana pone este día como un día donde se... Lo leía así que hablaba más para la sensibilización, ¿no? Que eso me parece que es importante, más allá de la lucha, que es algo que todos los días hacemos. Como para tomar conciencia. Exactamente. Lo declara en el año 81 y la ONU, en el año 99, internacionalmente, propone que este día se trabaje sobre esto, sobre la sensibilización, el tomar conciencia, el hacer ruido, como hablábamos anteriormente. Y el corte, sí. Así que, bueno, en honor a estas mujeres que murieron, quisieron que apareciera un accidente, las mataron y las metieron adentro de un jeep para que simulara un accidente. Pero, bueno, la sociedad sabía que eran mujeres fuertemente activistas, políticas y fallecieron en manos de un gobierno militar y masculino. Exactamente. Bueno, lo cierto es que, bueno, estas mártires prácticamente, podemos decir, permitieron que gracias a ellas hoy, bueno, se elige este día para tomar conciencia de la violencia de género. Exactamente. ¿Cómo andamos en la provincia con ese tema? Y andamos con números elevados. Mire, por suerte no quiero decir mucho, pero hacía un tiempo atrás que veníamos casi todos los diarios, el día que veníamos nosotros participamos. Siempre había alguna... Había algo. Era lamentable. Sí, 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 y sigue sucediendo. Sigue sucediendo, sí. A veces yo lo pienso de una forma o de otra, digo, o hay más o realmente las personas y las mujeres se animan a contarlo. Entonces, no sé, digamos, si es positivo, o sea, cómo medir si es positivo o negativo, ¿no? Porque es importante que se pueda saber y que si se puede saber y lo pueden decir es porque hay un lugar, hay un espacio dentro de la sociedad, del gobierno, del Estado, donde pueden encontrar una respuesta. Claro. Entonces, eso me parece que es importante, que estamos todas las áreas, del gobierno provincial, del Poder Judicial también, tratando de acompañar y poder dar respuesta a esto y poner palabras. Entonces, bueno, los números crecen, pero por otro lado creo que crece porque se puede, se tiene a dónde ir, a dónde acudir, cómo resolver esta situación. Ahora, violencia, nosotros generalmente, digamos, vamos a especificar, ¿no? Estamos siempre ubicándolo en una violencia, quiere decir una agresión física. Sí. Pero no es. No, no, solamente es eso. No, 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 es más amplio, ¿no? Exactamente. Hasta dónde es violencia hay que explicar bien el tema, ¿no? La ley 26.485, que es la ley nacional de violencia de género, habla de distintos tipos y modalidades de violencia, ¿sí? Los tipos son, por ejemplo, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia contra la libertad reproductiva. Y las modalidades es donde se desarrolla. Violencia doméstica, que es como la más conocida y familiar, digamos, pero se empezó a notar que no solamente la violencia sucedía en el ámbito familiar, en el matrimonio o en la relación de pareja. Se daban situaciones en el trabajo, entonces se habla de una modalidad de violencia institucional, de violencia simbólica y mediática, ¿sí? También los medios de comunicación que a veces ponen a la mujer en un lugar de cosificación, también eso habla mucho del lugar que se le da a la mujer y generan las situaciones de violencia. Entonces, bueno, está muy bien explicada en la ley 26.485, que nosotros trabajamos con esa ley. Nuestra ley provincial es la ley 10.22, ¿sí? Que es la ley de violencia familiar, ¿sí? Que, digamos, también contempla todas estas situaciones de violencia. Y no sé si estaban al tanto, no traje justo el documento, pero el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el día anterior, el 7, por decreto de la gobernadora Rosana Bertone, se firmó un protocolo de atención integral a víctimas de violencia de género, que es un documento sumamente importante que tiene la provincia desde este año, donde cuatro áreas del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Seguridad, también Derechos Humanos y Educación, nos juntamos para pensar, bueno, cómo, qué hacer frente a una situación de violencia de género. Ese protocolo trabaja, tiene su fundamento teórico, en la ley 10.22, que es la ley provincial, también tomando la 521, y la ley 26.486, que es la de violencia de género a la nacional. Y ni qué decir, este proyecto de hace poco estaba viendo que está planteando justamente, inclusive en estos casos, cuando hay violencia física y económica, es que la mujer generalmente no dice nada porque justamente depende económicamente. Y sí, en muchos casos sí. Que se le solucione el problema también a través de dándole un puesto de trabajo. Sí, eso sería lo ideal, a veces es lo más difícil, pero sí, digamos, buscamos distintas estrategias, para poder acompañar ese proceso, porque lo más difícil es tomar primero, el primer paso es poder aceptar lo que está pasando, tomar conciencia y animarse a denunciar, a denunciar o en la comisaría o decírselo a una amiga, y alguien que la puede ayudar. Después, bueno, desde nuestra área tratamos de acompañar, existen subsidios, existen ayudas económicas que para el momento pueden ayudar a decir, bueno, esto no tiene que ser un problema. Después, bueno, a través de la vía judicial, las cuotas alimentarias, los alimentos provisorios, son todas herramientas, en el caso que hubiera chicos, son todas herramientas que ayudan a sostener esa situación. O sea, que la cuestión económica o habitacional no sea el motivo por el cual no se pueda salir de la situación de violencia. Claro. Bueno, y que por suerte dentro de lo que esté trabajando es una maravilla. Antes que nos vane el tiempo, bueno, el día de la mañana es el 25. El 25, sí. Bueno, cuéntenme todo lo que se va a hacer o la invitación a la gente. Bueno, en verdad ya estamos trabajando en eso, tanto en la ciudad de Río Grande como en Ushuaia. Estamos trabajando, empezamos a trabajar en los colegios secundarios. Así que estuvimos yendo a las escuelas a dar talleres de sensibilización con los adolescentes. Venimos desde el mes de octubre ya participando para tomar conciencia y trabajar puntualmente con los adolescentes. Esta semana también se desarrolló unas charlas en Río Grande con la Escuela de Cadetes de Policía y los oficiales. Cierto. Así que sí, tuvieron 140 cadetes en la charla. Y bueno, vienen dos colegas, una abogada y una psicóloga de Buenos Aires. También la semana que viene, el día 21, van a estar en Río Grande. Va a haber una charla específica sobre aspectos legales y psicológicos para abordar las situaciones de violencia de género. En la ciudad de Río Grande se va a dar en el centro infantil integrado de esa misma ciudad, en el horario de 13 a 15. Y lo mismo va a suceder acá en Ushuaia el día 22, en el centro integrado nuestro, también en ese mismo horario. Y después se van a dar distintas capacitaciones dentro de los ministerios sobre la temática. Y bueno, el día 25, que es el día sábado, también en el horario de 15 a 17, vamos a hacer una actividad frente a la Casa de Gobierno, donde queremos intentar vestirla de naranja. Claro. Y la propuesta es traer distintas actividades culturales. Hay unas chicas que cantan, va a haber una murga, y va a haber distintas actividades para sensibilizar y concientizar. Extraordinario. Y realmente si hay algo en lo que hay que motivar y sensibilizar a toda la población, ni siquiera estamos hablando de Ushuaia, de la provincia, prácticamente de la humanidad, ¿no? Sí. Es este tema de la violencia de género que es un problema. Sí, en lo que hay que sensibilizar no es tanto en la situación de violencia, sino en la perspectiva de género. Cómo miramos, digamos, cómo cambiar un poco los anteojos para ver cuál es el lugar de la mujer y cuál es el lugar del hombre en la sociedad. Porque ahí está el problema. Y de ahí viene la violencia. O sea, no podemos atacar la violencia si no cambiamos cuál es el lugar que le asignamos. Y hay una diferencia de poder que aún sigue existiendo. Y vamos a hacer, tanto para el hombre como para la mujer, que tome conciencia que la violencia no es la solución. No, claramente. Eso es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué recurre a la violencia? Porque cree que de esa forma va a solucionar un problema. Y no, está apagando con nafton, quiere apagar con nafton fuego. Exactamente, exactamente. Así que sí, tenemos que intentar entre todos los lados, en las escuelas, desde el jardín de infantes, en la familia, donde la violencia no es la forma de resolver los conflictos. Ningún problema. Ningún conflicto, ni familiar, ni de amistad, ni de nada. No se logra nada a los golpes. Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias. No, por favor. Vamos a seguir atentos. Bueno, gracias por este espacio. Estamos hasta el 15 de diciembre en nuestro último programa. Ah, bueno. Y probablemente, bueno, te invitemos nuevamente para que nos cuentes como anduvo las conclusiones del 25. Buenísimo. Y nunca, nunca este programa se viste de naranja todos los días. Ah, sí, sí, sí. Bueno, nuestros folletitos también están vestidos de naranja. Así que, bueno, sí, sí. Si hay una camiseta, si nosotros nos la ponemos, el 25. Bien. No, vamos a hacer otro souvenir, va a haber. Dale. Va a haber también para la comunidad. Lo que quieras, pero el 25 nos vestimos de naranja. Perfecto. Bueno, gracias. Por favor. Muchas gracias por el espacio. Bueno, qué bueno, realmente, gracias a la visita de la licenciada Marugenia Bernardis para que nos recuerde una vez más, ayuda a todo corazón. Eso nunca, 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 nunca va a ser solucionado un problema a los golpes y menos con violencia. Así que, toma conciencia de esto y que sirva para que el Día de Naranja sea todos los días y no solamente los 25. Hacemos la pausa y ya está con nosotros la gente del CADIC para hablar de este tema extraordinario e interesantísimo como es el proyecto Ice Bridge que, de alguna forma, pretende que todos conozcamos a través del trabajo del Dr. Fonse cómo y de qué manera está toda nuestra Antártida, que, bueno, una partecita nos corresponde, pero hay que saber cómo y de qué manera todo el de Contidente Blanco está conformado y hecho. Hacemos la pausa pequeña y volvemos. 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 Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!